Para mi hermano Marcelino Zaman Gallo, de parte del amigo Pescanito Capagán, amigos radicados de la mañana mexicana, para ti el de marzo ya lo vemos con los amigos de Partido Juan Cucuto. A mi hermano compadre, Cristian Domingo Pérez, a los amigos de los cerritos, para el amigo Alexander López. En la luna yo nací, en las dos me voltizamos, en las tres te vi una, dos, en las cuatro nos cansamos, en las cinco tuve un higo, en las seis me enfermó, en las siete me murió, en las ocho nos cerramos. Viva la media naranja, viva la naranja entera, viva la media naranja, naranja se va por la carentera. En la luna yo nací, en las dos me voltizamos, en las tres me dio una, dos, en las cuatro nos cansamos, en las cinco tuve un higo, en las seis se me enfermó, en las siete se me murió, en las ocho me enterramos. Viva la media naranja, viva la naranja entera, viva la media naranja, naranja se va por la naranja entera. Viva la naranja, 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 Marí, Cristian, Domingo Pérez, eso Bienvenidos amigos, que nos acompañan en la pista del baile, eso Para Don Martín Juárez, eso Y a Catalina, a Nadia Salonzo Viva la bella naranca, ¡viva la naranja entera! Viva la bella naranca, naranca se va por la carretera Viva la mena naraca, viva la naraca entera Viva la mena naraca, naraca se va por la carecera A la una yo nací, a la dos me voltiaba A la tres me vi una novia, a las cuatro nos cachamos A la cinco tuve un amigo, a las seis se me enfermó A las siete se me murió, a las ocho me enterramos Viva la mena naraca, viva la naraca entera Viva la mena naraca, naraca se va por la carecera Viva la mena naraca, viva la naraca entera Viva la mena naraca, naraca se va por la carecera Viva la caquería, la chinita Amigo Lulo, eso ¿Eso es el compañero? Viva la mena naraca, naraca se va por la carecera Viva la mena naraca, naraca se va por la carecera Yo me fui para Nueva York Y nos vamos, primo, nos vamos Me encuentro sin trabajo Yo me fui para Nueva York Me encuentro sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Yo no me canto, siempre con trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Yo me fui para Nueva York Me encuentro sin trabajo Yo me fui para Nueva York Me encuentro sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Yo siempre buscando, siempre con el trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Y nos fuimos Por aquí le mando a mi amor Por aquí le mando a mi amor Pues me encuentro sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Yo siempre buscando que vengo al trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Por aquí le mando a mi amor Pues me encuentro sin trabajo Por aquí le mando a mi amor Por aquí le mando a mi amor Pues me encuentro sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Yo siempre buscando que vengo al trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Iba para arriba, iba para abajo Iba para arriba, iba para arriba Que felicidades Mi amigo Antonio Chajal Una cervecita Y eso es lo que presionamos a los demás Para el cine que están traídos, amigos Y ya se están acercando con nosotros A eso, a los amigos del famoso travieso Eso, están compresionando Para la traviesita A su papá Y de pronto en algo puse Y de pronto en algo puse Y de pronto en algo puse Yo le dije así, yo le dije así Que tierra en Guatemala Una mensonada Ya me puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Que tierra en Guatemala Una mensonada Ya me puede ser feliz Para el primero amigo Nicolás Ocum Eso, que milón Ya ubicándonos para la fecha 23 de marzo ¡Habamos, senores! ¡Habamos, senores! ¡Habamos, senores! ¡Habamos, terror! ¡Habamos, terror! ¡Hoy! ¡Hoy! Y la frontera, conmecer, la universidad Y de mi marita, que es solita, la universidad Y de mi marita, que es solita, la universidad Y de mi marita, que es solita, la universidad Yo le di mi amor al año de su cariño, por eso lo siento, ahora me voy a dar un rito Yo le di mi amor al año de su cariño, por eso lo siento, ahora me voy a dar un rito Yo le dije así, yo le dije así, que te quiero a Guatemala, una vez solada, también puedes ver Yo le dije así, yo le dije así, que te quiero a Guatemala, una vez solada, también puedes ver feliz Otro amigo Dimas Cardoza, de toda la familia Papamicho, eso Otra cervecita Hoy ya por acá seguimos con la música, seguimos alegrando corazones a todos los amigos presentes Saludando a los amigos propios y extraños, que sean bienvenidos a esta casa de inspección de Don Dayo Molina Vamos a bailar, vamos a bailar bonito, moviéndote un cuerpecito Te va a bailar, te va a bailar, te va a bailar, te va a bailar, te va a bailar Te bebes en esa razón, al ritmo de este cumpleo Ahí sí, no hay peligro, ahí sí, no hay peligro Ahí te digo, papá de Macario, que amor Camarilla Molul, eso, bienvenidos Vamos por el río Vamos por el río Vamos por el río Vamos por el río Te voy a quedar contigo Ya que puede controlar Una vieja pa' bailar Todo muy tembambiente Buenísimo Parece que está que sin ti Para poder rodar Para poderme apreciar Para poderme apreciar Sonido Vamos por el río Vamos por el río Voy a decir, queúa De la río De la río De la r才 군 EsUM Cadá Ayer conmigo Elvis, con la canción Willy Vializ, por acá y de Tierra Cali Ayer por ahora estamos ahí compresiando Y se compresiona, compresiona, compresiona los temas Para el compadre con Pedrus, eso Pedrus Hernández, la gente de las linchas Con los familiares, bienvenidos Y a pasar solo mejor, eso Y se vale bailar La hermosa de la guanquina, sin que ganas de bailar Como diante de la panda, tenido la risa Y se fue una moridona, tomó pa' nada entre mí Y ya dije, vayas conmigo, no sé, tú me di que sí Cuando íbamos a la vida, lo raro me pasó Y el chile se me pegó Y el chile se me pegó Yo quise decir bailando, el pan solo me salió Y el chile se me pegó Y el chile se me pegó Yo quise decir bailando, el pan solo me salió Para la familia Mota Para don Alejandro Mota Para don Alejandro Mota A ver con sus vecinos de Shechuk Alexander López A la familia María De Jornio A las gemelas Chica Lonzo Y la hermosa de la guanquina, sin que ganas de bailar Como diante de la guanquina, tenido la risa Y ya dije, vayas conmigo, no sé, tú me di que sí Cuando íbamos a la vida, lo raro me pasó Yo quise decir bailando, el pan solo me salió Yo quise decir bailando, el pan solo me salió Ahí para mi amigo Julián Contieres, se levanta su tío por acá, Apolonia Puzabán, para Tomasa Pablo Luzabán, desde allá de Providencia, eso, de Providencia, ahí para, de parte de Julián Contieres, eso, para Apolonia Puzabán, Tomasa Pablo Luzabán, eso. Vamos a ir amigos, para venir a exhalar labios, vamos a ir amigos, Apolonia Puzabán, allá de Terroita. Vamos a ir amigos, Nicolás Jucum, ahí para toda su familia, se van invitando para la fecha, 23 de marzo, vamos a ir para la libertad señores, los cabecos de transporte, Hernández, tengo también. Muy bien, amigos. Juntanita, 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 con su corrita, fruta y su bonita, chiquiquita, yo la quiero, yo la quiero, por el alma, yo quiero por la monita, que acá se perdió la calma. Flor morena, flor morena, mi herida más hermosa, flor morena, maldita de una rosa, flor morena, muy control vas a ver, flor morena, me tienes que querer. Juntanita, 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 chiquita, chiquita, yo la quiero, por la monita, juntanita, Y el huevo tan bonita que te hace pedir la calma Flor morena, irí a mi me gusta Flor morena, a ti de azúcar rosa Flor morena, huevo todo a saber Flor morena, te tienes que ir ¡Ay, flor morena! De las flores, de las flores del jardín Se tiene que ser mía, tiene que ser caral Hace tiempo yo la quiero yo cortar Pero digo el jardinero, primero al día de casa Flor morena, huevo todo a saber Flor morena, más linda que una rosa Flor morena, huevo todo a saber Flor morena, te tienes que ir